Los accidentes de tránsito continúan siendo tema de preocupación en la República Dominicana, especialmente para los motoristas, quienes son los más afectados. El 77.8% de los muertos por accidentes de tránsito resultan ser conductores de motores. El director de la Autoridad Metropolitana de Transporte atribuyó esta cifra a la irresponsabilidad de estos choferes. Es por esto que como parte de la Semana Mundial de la Seguridad Vial, a celebrarse del 17 al 22 de noviembre, se realizarán actividades de concienciación. Tratar de concientizar a los conductores de no hablar por el celular mientras conducen. Otro día va a generarse actividad relativa al uso del cinturón. Otro día al manejo temerario. Otro día a conducir sin estar provisto del casco protector. Es una semana de concienciación, es una semana de educación y es una semana en la que debemos intentar salvar vidas. Sin embargo, el general Pablo Arturo Pujols aseguró que estas cifras están muy por debajo de las presentadas por la Organización Mundial de la Salud. Verifico las variables de las cuales ellos se hacen de conocimiento. Estamos muy por debajo, estamos en la media de los países. Estamos en un 20 punto y tanto, no en un 41.7. Para prevenir estas muertes, la Fundación MAFRE donó a la MED 1.500 chalecos reflectivos y 500 cascos de seguridad que serán distribuidos en todo el territorio nacional durante la Semana de Seguridad Vial. Nicole Sánchez, Noticias 23.